Mi gente linda, lo prometido es deuda. Hoy me vine a Walmart a que juntas hagamos las compras para la semana. Si tú necesitas perder peso y mejorar tu salud, lo que compras en el supermercado es lo más importante. Vine a Walmart porque sé que Walmart vende productos que es fácil encontrar en todas partes del mundo. Trataremos de mantenernos en un presupuesto para no comprar cosas muy caras. Así que si eso es algo que a ti te interesa, por favor, quédate durante todo el video. No te olvides que si tú compartes mis videos, me ayudas a que YouTube enseñe este contenido a personas que necesitan perder peso y tener una mejor calidad de vida. Yo te enseño a hacer ayuno intermitente, que es la forma más sencilla, sin gastar dinero, sin complicaciones de perder peso. Pero el ayuno intermitente no te dice qué comer en las horas que puedes comer. Entonces, por eso es que yo creé el método Maris, donde yo te enseño cómo tener una dieta baja en carbohidratos, no sin carbohidratos. Baja en carbohidratos, baja en azúcar, baja en alimentos procesados. Y entonces esto lo que provoca es que tu cuerpo no necesita producir mucha insulina cuando tú comes. La insulina es la hormona que almacena. Entonces, si tú comes mucho pan, mucho carbohidrato, muchos alimentos que vienen de un paquete, aceites inflamantes, entonces tu cuerpo está siempre produciendo más y más insulina. Estás almacenando, almacenando y es por eso que no paras de subir de peso. Entonces, hoy yo te voy a enseñar cómo se compran alimentos que no van a provocar una elevación de insulina y tú vas a perder peso de la mano del ayuno intermitente o sin hacer ayuno intermitente, porque esta es la manera ideal que todo ser humano debe de comer. Entonces, vamos a ver. Le vamos a pedir a Dios que no me saquen porque la vez pasada me sacaron. Miren, en los vegetales, todos los vegetales son tus mejores amigos. Todos estos vegetales, todo lo verde, todas las hierbas, brócoli, coliflor. Mientras tú estés queriendo perder peso, tus mejores amigas en lo que se refiere a fruta van a ser todos los frutos rojos. Estos son los más bajos en índice glucémico y cuando tú te los comas, no vas a necesitar una respuesta alta de insulina. Entonces, estos sí están permitidos. Solo que recuerda que la fruta es carbohidrato. Entonces, no la comas a la hora de romper el ayuno. Si estás practicando ayuno intermitente, deja la fruta para otro tiempo de comida, pero no para romper el ayuno. Un truco que te doy es que utiliza la lechuga y el repollo para ponerlo de base de todas tus comidas para que tú veas más comidas, te llenen más rápido y la fibra que contienen los vegetales te van a ayudar a mantenerte llena por más tiempo. A mí me encantan los hongos ya que son altísimos en potasio, un mineral importantísimo. Ahora vamos a uno de los macronutrientes más importantes, la proteína. Mira, a mí me encanta comprar carne molida porque es más barata y Walmart ofrece esta que es de vacas que comen pasto y que es orgánica. Entonces, lo que comen tus animales que tú comes es muy importante. Así que esto es buenísimo para ti, ya que las vacas no son alimentadas con cosas que no son buenas para ti. Me lo voy a llevar. También siempre como carne molida de pavo porque es barata. Así que toda la proteína, tú debes de comer proteína mínimo tres veces al día del tamaño de la palma de tu mano. Entonces, siempre tienes que tener en todos tus platos de comida proteína y si necesitas una merienda que también incluya proteína. Aquí está la carne molida. Nosotros no consumimos alimentos que digan sin grasa. Entonces, compra el que tiene, pues por lo menos que tenga un poco de grasa. Esta me parece muy bien. Y aquí a la par está el pollo. El pollo es tu mejor amigo. Las pechujas de pollo no deben de faltar. Si tu bolsa te da para comprar orgánico, compra orgánico o compra la mejor calidad de pollo que tú encuentres. Yo siempre compro pollo para hacer mi caldo de hueso de pollo y yo lo hago con alitas de pollo. Entonces, esas son bien baratas. Vamos a ver dónde las encuentro. Las alitas y las piernas son las que me dan más gelatina, que es lo que es buenísimo tomar. Ay, no las encuentro, pero ahorita las busco bien. Y si no hay, entonces piernas. Las piernas también vienen. En lo que se refiere a marisco, a mí me parece una buena opción comprar tilapia congelada. Si puedes encontrar el que dice que es agarrado wild, o sea, salvajemente, esta es una buena calidad. Miren este. Filetes de salmón. Ay, sí, qué rico. Este me lo llevo. El tocino es buenísimo comer, pero no pude encontrar uno que no tenga en sus ingredientes azúcar. Desde aquí, azúcar, entonces lo voy a tener que dejar y está bien vacío el área de los tocinos, entonces voy a seguir buscando. Trata de evitar lo más que puedas los jamones, los embutidos, porque tienen cosas ahí. A menos que tú los hagas en tu casa, yo trato de evitarlos. Son demasiados los ingredientes y no son naturales. Trata de consumir alimentos altos en probióticos como fermentados. Mira, este es como un repollito fermentado. Tiene muchísimos probióticos que alimentan la bacteria buena de tus intestinos. Y lo voy a chequear atrás que no tenga en sus ingredientes azúcar. Y este no tiene azúcar, entonces está muy bien. Ay, qué alegre. Me encanta, es que me lo llevo. Mira, yo me encontré este pavo, que sí me lo voy a llevar porque en sus ingredientes no tiene nada raro. Nada, 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 no tiene nada de azúcar. Este sí sería una buena opción si quieres comprar embutidos. Mira, yo no consumo lácteos, pero a mis hijos les encanta. Y entonces yo compro este queso, que es queso panela. Lo que tú tienes que buscar en los quesos es que sean muy bajos en carbohidratos. Este tiene solo 1% y por supuesto que no tenga en sus ingredientes azúcar. Entonces me voy a llevar este, me voy a llevar este. Aquí lo probemos. Y me voy a llevar este grandotote. Yo no consumo lácteos porque padezco de acné y los lácteos son altamente inflamatorios y me salen unos volcanes en la cara que no me gustan. Me voy a llevar estas bebidas para mi hijo Marco porque a él le encantan el yogurte así tomado. Este no tiene azúcar agregada y tiene stevia. Para mí no, porque yo no consumo fresca, nanos y bebidas así, pero para los niños está buenísimo. En el área de leche, las que yo te recomiendo son de almendras y de coco. Estas dos me parecen una buena opción. Son las que yo tomo, las que toman mis hijos. Ahorita no necesito. Bueno, tal vez sí me llevo la de coco. Si tú no puedes dejarte tomar tu café con lechita por las tardes, la mejor opción es crema. Esta tomaría yo. Es orgánica, crema entera. Le pones un poquito a tu café. Más bien me la voy a llevar. Me parece buenísimo. Esto, esto es el diablo completamente. Olvídate de esto. Ahora vamos a una de mis cosas favoritas. El yogurte. El yogurte. A mí me gusta comprar orgánico. Se puede. Y, ah, pero este es de vainilla. Entonces esto no nos funcionaría. Y tiene, oh no, miren. Este es orgánico, pero no vale la pena. Tiene, wow, 11 gramos de azúcar agregada. No, gracias. No hay muchas opciones de yogurte. Está bastante vacío todo. Este es uno que yo compro en el supermercado donde yo voy. Porque lo que tú tienes que buscar es que no tenga muchos gramos de azúcar. Si puedes encontrar uno bajo en azúcar y orgánico sería lo más ideal. Pero está todo vacío aquí. Aquí me había encontrado uno que no está tan malo. Vamos a ver este. Pero lo que no me gusta es que dice low fat. Pero si vas aquí, tota de azúcar, 4 gramos. Este no está tan malo, pero no me gusta que diga la palabra low fat. Entonces por eso no me lo voy a llevar. Este tiene miel. Miel de bañita, no, eso no. Como que viene un mal día porque está todo vacío. En lo que se refiere a pan, a mí me encanta comprar este que es Ezequiel. Porque dice trigo germinado. Entonces si tú puedes encontrar alguno que diga trigo germinado sería fantástico. Oh wow, esta marca me encanta a mí. Son unos brownies. Pero vamos a ver. 15 gramos de azúcar. Oh, y qué azúcar. No. Ay, pero si viene van ricos. Cuando no tengas tiempo de hacerte tu caldo de hueso, esta marca vende en el área de congelados. Ya he hecho, pero me parece que es muy caro comprarlo. Ya he hecho cuando uno lo puede hacer tan fácilmente. En el área de congelados yo compro vegetales, compro poliflor, congelada. No le tengas miedo a los vegetales congelados. Hasta es más barato y económico y encuentras una buena calidad. Este me gusta a mí agregársela a la carne molida para aportar más fibra. Los niños ni se dan cuenta que se lo pongo. Y buenísimo. También las arberjas no se mojan. Trata de mantenerte de estas porque tiene maíz, la zanahoria. En pocas cantidades está bien, pero la zanahoria ya cocida suelta mucha azúcar. La espinaca es un gran ahorro comprarla ya así congelada. Te dan mucho más por tu dinero. Si tú eres adicta, como yo, a las cosas crujientes, los chicharrones serán tu mejor amiga. Pero mira, tienes que ir a leer los ingredientes. Este está bien porque dice que solo tiene el chicharrón. Pero este me gustaría comprarlo, pero cuando voy a leer los ingredientes, veo que ya tiene más cosas. Tiene maltodextrina, que te he dicho que este es un azúcar que es malísima para ti porque crea una adicción en tu cerebro que te hace antojar más dulce. Entonces no lo pudiera comprar por eso. Entonces tienes que leer bien los ingredientes. Aquí me encontré uno peor todavía. Aquí me encontré uno peor todavía. Me voy a explicar. Tiene chicharrón, pero tiene azúcar, monosodio, glutamate. Eso ya aprendimos que es cancerígeno, maltodextrina. Mira, si tú remueves carbohidratos, tú debes consumir grasas. Entonces las semillas como las macadamias, las almendras serán tu mejor amiga. Solo revisa que no tengan más ingredientes que la semilla como tal. Vamos a ver, pistachos. Todas las semillas. Vamos a ver. Trata de encontrar que no tengan sal porque le ponen demasiada sal. Esta está buenísima. La avena es una buena fuente de carbohidratos. Si pudieras encontrar una que fuera orgánica sería ideal, pero si no, cómprate la entera. No me gusta comprar la que es de un minuto, sino que esta. O si encuentras una que digas steel cut, que es como más gruesa, evita las que tienen sabores. Compra la original. Me ando dando una arriesgada. Ya andan detrás de mí unos trabajadores que me quieren sacar. No, nos olvidamos de los cereales por completo para perder peso. No podemos comprar cereal y las granolas tampoco porque son una bomba de calorías y cuesta encontrar una que no tenga azúcar a menos que la hagas tú en tu casa. Uno de los cambios más grandes que tú puedes hacer es pasarte, dejar estos aceites que son prácticamente veneno para ti porque destruyen tus células, las inflaman, las enferman. Y mientras tú tengas más células inflamadas, más enferma vas a estar. Entonces te vas a olvidar de los aceites con los que crecimos, canola, vegetal, esto es malísimo. Aunque diga que son buenos para el corazón, están destruyendo nuestras células por dentro literalmente. No puedo creer que por tanto dinero que producen las permitan poner estos cuando esto es muy malo para ti. Es uno de los primeros cambios que debes hacer y te debes de pasar a aceite de coco. Vamos a buscar un buen aceite de coco. Este está bonito. Mira, orgánico, virgen, aceite de coco. Este me lo llevo. También aceite de aguacate y aceite extra virgen. Si puedes comprar orgánico mejor, pero si no, con que encuentres aceite extra virgen de oliva. Entonces aceite de oliva, de aguacate, de coco. También el gui. Este está buenísimo. Mira, de vacas que comen pasto. Aquí, esta es una buena grasa para cocinar. Si tú necesitas freír cosas, el mejor es el aceite de aguacate para freír porque aguanta temperaturas muy altas. Este sería bueno. En Costco lo venden a muy buen precio. En lo que se refiere a aceite de oliva, compra el virgen. No el simplemente que diga aceite de oliva, sino que usa el virgen. Como te digo, el que más se puede calentar es el de aguacate. Y este como para terminar o para sautear, pero si vas a freír algo, que sea de aguacate. Y por favor, por lo que más quieras, olvídate de estos sprites. Que para que el spray salga así, bien bonito, le ponen un químico que hasta se encuentra en las pinturas. Entonces, yo no consumo nada, nada de estos que vengan en el spray, a menos que diga que no tienen químico para que salga. Sí, no. Mejor utiliza el líquido. Uno de los aliados número uno en el método Maris es el vinagre de fibra de manzana. Este, el que dice que tiene la madre, el que es oscurito por abajo, te va a ayudar a bajar el azúcar en sangre y por ende vas a perder peso más rápido. Este, este. Wow, ¿y este qué es? Ya viene mezclado con agua. Vamos a ver los ingredientes. Ah, qué bonito. Como para llevar. Ay, yo me llevo uno. Tiene vinagre y agua. Y el segundo cambio que vas a hacer, si solo vas a hacer dos cambios en tu alimentación, uno, los aceites malos y dos, el azúcar. No me importa si dice que es entera, no me importa si dice que es orgánica, azúcar, te dispara los niveles de insulina, diabetes, segura. Y vamos a buscar una mejor azúcar. Acá, sería mejor si no consumes azúcar, pero si necesitas, esta es una buena opción. Es a eritritol con fruto del monje. ¿Ves? El eritritol te puede causar malestar estomacal, pero es natural. No te eleva la insulina. Y también la stevia. Pero vamos a ver que realmente sea, así como esta es, estevia con dextrosa. Entonces, esta no sería buena. Esta sí está buena, mira. Dice, estevia con fruto del monje. Y vamos a ver que dice que tiene eritritol, estevia y fruto del monje. Y sabores naturales que no es lo mejor. Vamos a encontrar otra. Esta. Ingredientes, eritritol, en sabores naturales. Esta no está tan mala. Quiero encontrar una ideal. Vamos a ver. ¿Qué tal esta trubia? Eritritol y estevia. Esta estaría bien. Estevia líquida, ajá. Vamos, esta me parece para el café, pero sí. Los ingredientes. Ay, tiene muchos preservantes. Para de vez en cuando no está tan mal. Pero si yo fuese a comprar una, ¿cuál me llevaría? Esta. Mira. Sabe a azúcar. Eritritol y estevia. Esta sí me la llevaría. Vamos a ver esta. Orgánica, me parece. Eritritol, estevia, sabores naturales. Me gusta más esta porque esta no tiene sabores naturales. Solo tiene eritritol y estevia. Solo tiene eritritol y estevia. ¡Ey! Me llevo esta. Esto es buenísimo para el cerebro, ustedes. Se llaman walnut. Son unas semillas que no sé cómo se llaman en español, pero son fantásticas. A ver, una chiquita. Alimentos para perder peso. Número uno, semillas de chía. Absorben. Muchas veces su tamaño se van creciendo. Entonces, eso hace que se pongan como pegajosas y se tardan más pasando por tus intestinos. Entonces, te hace sentir llena por muchísimo tiempo. Yo, todos los días consumo semillas de chía, semillas de linaza. ¡Hala! Mira estas. Tiene chía, linaza y cáñamo en una. ¡Wow! Esta es una bomba de nutrientes. Me lo llevo. Esto está buenísimo. Aquí está para la leche chocolatada que yo les digo que debemos de tomar si queremos algo dulce. Este es cacao, no cocoa, es cacao. Y vamos a ver que nos... Mira los ingredientes. Solo tiene cacao en polvo, cero gramos de azúcar. Este tú te lo agregas a leche de coco de lata y leche de coco regular y te queda como una leche chocolatada. Vamos a ver qué más hay aquí. Colágeno, pero aquí está la linaza también que es buenísima a consumir. Las de cáñamo, todas las semillas son muy buenas. Cacao, 70% cacao. Sin azúcar. ¡Wow! Le démosle una a Melvin. Macha, aceite MST que es buenísimo. Y esta es la leche de coco que te digo que le pongo yo a la leche chocolatada. Que diga sin endulzar. Y te vas a chequear los ingredientes porque nosotros no creemos en lo que dice enfrente. Y veas que los ingredientes dice coco, agua y guar gum que es un estabilizante. Entonces está bien. Esto está buenísimo. Para ti y para tus hijos. Se lo pones a un smoothie de frutas a tus hijos. Les va a quedar riquísimo. En lo que son las especias, siempre compra las que diga, por ejemplo, este dice sal de ajo. Entonces te vas a ver atrás y sus ingredientes deben de ser solo sal y ajo. Pero ves, azúcar, tarará, tarará, tarará. Entonces este no. Tienes que comprar los que sea solo un solo ingrediente. Un solo ingrediente. Paprika dice enfrente. Y te vas atrás a que diga ingredientes. Paprika. ¿Ves? Un solo ingrediente. Eso es tan importante ustedes. Pero sí me quiero llevar una que sea sal de ajo. Sal de ajo. Polvo de ajo. Ingredientes. Ajo. Ahí está. Ese es el secreto. La sal rosada del Himalaya es altísima en magnesio. Te la recomiendo para los dolores de cabeza, para mantenerte con tus electrolitos como deben de estar. Y si no encuentras sal rosada, búscate una sal que sea sal marina, que no sea fina. No vegetales en lata, congelados sí, pero en lata no. Otro carbohidrato saludable es el arroz integral. Vamos a ver si lo veo. También consumo esta pasta que es hecha de garbanzos. También si encuentras una hecha de lentejas, me parece formidable. Solo que vas a ir a leer que diga que es la harina de lentejas. Esto estaría bien. Vamos a ver esta, dice, hecha de zucchini. Y entonces veo en los ingredientes que tiene zucchini, lenteja y arveja. Estaría bien. Estas son unas buenas fuentes de carbohidrato. Ahora vamos a buscar el arroz que sea integral. La quinoa también. Vamos a ver si lo encuentro. Si vas a comprar salsa de tomate, asegúrate que sea sin azúcar. Mira esta, sin azúcar. Y leemos los ingredientes que clase de aceite utilizaron. Aquí aceite extra virgen de oliva y no azúcar. Wow, esta está buenísima. Me la llevo, varila. Me voy a llevar varias. Miren, aquí me encontré caldo de hueso de pollo orgánico. Bien. Con poco sal, bien. Vamos a leer aquí atrás. Entonces, aquí está. Caldo de pollo. Oh, wow. Esto está bien, ustedes. Azúcar. Pero dice cero gramos de azúcar y cero gramos de azúcar agregada. Entonces, ¿por qué tiene azúcar aquí? Yo me la llevo porque si tiene azúcar es una pizca. Pero pizca porque no tiene. Si no, aquí dijera azúcar agregada, uno por ciento. Y no, no dice. Solo que, aquí está. Me lo llevo para cuando tenga prisa y no pueda hacerlo yo. Si a ti te gusta comer frijoles, come frijoles, pero cuéntalos como carbohidrato. Yo sé que en muchos países es como mandatorio comer frijoles. Yo no soy mucha de frijoles. Los frijoles blancos sí quisiera comprar porque dicen que son altísimos en... Me voy a llevar una en potasio. Estos son unos sazonadores, pero buenísimos. No tienen azúcar. Ingredientes que tú puedes leer. Me lo llevo. A mí me voy a llevar. Estos me encantan a mí. Me llevo las dos. Tienes que buscar que no tengan azúcar en sus ingredientes. Azúcar agregada cero por ciento. Y que puedas pronunciar todos los ingredientes es muy importante. Vamos a ver. No he encontrado quinoa. La quinoa. Arroz integral. Buenísimo. Buenísimo carbohidrato para ti. Yo lo utilizo mucho cuando salgo a correr. Tienes que tener muchísimo cuidado con los aderezos porque a veces tienen dos de las cosas que yo te digo que debes de evitar. Tienen azúcar y tienen aceite. Por ejemplo, mira este. El primer ingrediente, aceite de soya. Tiene azúcar. O sea, tienen las dos cosas que yo te digo que debes de evitar a toda costa. Miremos este. Dice sin azúcar, pero vamos a ver si no le ponen otro tipo de azúcar. Ingredientes. No, mira. Canola, aceite de canola. Entonces no tiene azúcar, pero tiene aceite de canola. No lo puedes comprar. Yo prefiero que tú te lo prepares con limón, aceite de oliva. Primal Kitchen tiene unos que si pudieras comer, pero aquí en Walmart no lo veo. En lo que se refiere a mayonesas, busquemos una que sea de aceite de aguacate. O miremos esta de aceite de oliva. Ingredientes. Agua, aceite de oliva y aceite de canola. ¿Ves? Entonces no. Gracias. Miremos la marca Kraft. Ingredientes. Azúcar y aceite de canola. Tampoco. En otros supermercados se encuentras de aceite de aguacate. ¿Qué más podemos encontrar aquí? Igual a ketchup. Tienes que leer los ingredientes. Si tiene azúcar. No. Atuna me gusta comprar a mí. Me encanta esta marca porque el único ingrediente vas a ver. Esta dice atún, sal y agua. Esta me gusta mantenerlas. Tengo ahorita en la casa, pero son buenísimas para cuando no tienes nada más. Esta es una buena fuente de proteína. Creo que por aquí va a estar la quinoa. Bueno, sería mejor si encuentras la pura quinoa. Pero aquí hay unas que dice quinoa y arroz integral y semillas de linaza. Oh, wow. Pero esto ya viene hecho solo de calentar. Vamos a ver si es cierto. Quinoa, arroz integral, aceite de girasol. No, gracias. Prefiero llevarme mi arrocito integral y lo hago en la casa. Mira, qué raro que no haya quinoa pura. Oh, aquí está. Aquí está la quinoa. Esto sí. Mira, te quiero enseñar. Yo estas las tortillas que utilizo con mis hijos porque son de trigo germinado y son hechas con aceite de oliva sin aceite. Si tú la puedes encontrar, te las recomiendo. A ver, aquí hay grandototas. Son carbohidratos, así que con cuidado, pero es una buena opción y las veo por todos lados. Bueno, mi gente linda, eso fue todo por hoy. Déjenme saber en los comentarios si les gusta este tipo de video. Yo feliz de seguirlos grabando para ustedes. Recuerden que hay video nuevo todas las semanas, así que suscríbete a mi canal. Presiona la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando hay videos en vivo o videos nuevos. Y sígueme en todas las redes sociales, ya que en cada una de ellas comparto cosas diferentes. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube y únete al grupo privado de Facebook Método Maris, donde estamos todas en comunidad, más de 16,000 personas practicando el ayuno intermitente y el Método Maris. Así que nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.